Nada tiene que ver con el conocido por todos paintball militar o de alquiler. El paintball deportivo cuenta ya con más de 15 millones de jugadores en 110 países. Con más seguidores que el rugby, el snowboard o el surf, este novedoso deporte pretende alejarse radicalmente de cualquier connotación bélica o símbolo de violencia. Dos equipos con marcadoras de aire comprimido y un simple objetivo. Alcanzar la base contraria sin ser impactados. La preparación física que requiere es extrema y pese a lo que pueda parecer, ya es considerado uno de los deportes al aire libre más seguros. Bueno, el paintball deportivo es la modalidad de paintball que conoce todo el mundo de ocio, pero destinado a la competición. Es decir, se hace una superficie plana, turf, obstáculos hinchables, unas medidas reglamentarias y totalmente arbitrado. El paintball deportivo está mucho más reglamentado, es mucho más rápido, es mucho más dinámico y, digamos, las reglas son bastante más claras. Solo se juega un tipo de paintball deportivo. Bueno, para desvincular al máximo este deporte de algo bélico, se nos prohíbe el reglamento. Es decir, lleva ropas de camuflaje, ropas bélicas. No se puede disparar pintura roja o semejante. Cualquier gesto agresivo dentro del campo, insultar, hacer algún gesto con la marcadora, está muy penalizado incluso por la expulsión de ese jugador o del equipo entero. La penalización o los penaltis o faltas son muy severas. Si se hace trampa y eres cogido por un árbitro, entonces sacarían a ti, seguro del campo, pudiendo sacar uno, dos o tres compañeros más contigo. Esto comparado con el fútbol, podría ser que cada vez que tú haces una falta, sería un penalti y una expulsión. En una partida normalmente de cinco contra cinco puede haber entre ocho y nueve árbitros. Con un jefe, incluso son de árbitros, son más. Cada país tiene sus ligas y luego cada región de cada país también tiene sus ligas. Siempre se inspira a jugar lo que es la Millennium Series. La Millennium Series es la liga europea, viene a ser la Champions League del paintball. Un juego de estrategia más parecido al ajedrez que a un juego bélico. En países como Francia, Estados Unidos o Inglaterra, es un deporte federal. Y a nivel mundial se está tramitando su admisión como deporte olímpico. Bueno, esta es una gran apuesta por este deporte, donde hay muchos países donde ya han avanzado y está considerado como deporte. En otros países todavía se está trabajando en ello. España, somos de los países que vamos un poco retrasados a nivel europeo y todavía no está considerado deporte. Cosa que en Francia y en Portugal, por ejemplo, que son nuestros vecinos, sí es deporte. El paintball no es un deporte que solo puedan jugar chicos ni de una cierta edad. Es un deporte que se puede practicar a cualquier edad, de cualquier sexo. El tema de lesiones, por estadísticas, el paintball tiene menos lesiones que el golf. Claro, en el momento en que el campo está dividido en dos partes exactamente iguales, o sea, un espejo del otro, entonces es lógico que la estrategia tenga gran relevancia. También hay mucha gente que lo compara con un ajedrez, porque viene a ser una partida de ajedrez, pero como en vivo, con mucha tensión y mucha energía. De verdad que si no sabes lo que es el paintball y quieres, lo suyo es probarlo. Para saber bien lo que es, hay que probarlo. El paintball, yo siempre lo he dicho, es el deporte con más, como le digamos, descarga de adrenalina que puedo conocer los 10 segundos en la barrera antes de empezar a jugar. Esos 10 segundos son mágicos. El paintball, yo siempre lo he dicho, es el deporte con más, como le digamos, descarga de adrenalina.